Con la alegría, Señor, cantando bien, con la alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Y en el trayecto de esperanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Con la alegría, Señor, cantando bien, con la alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Santo Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, entre ellos y en todos sus mujeres. Amén. En este día viernes, un día antes del inicio oficial de la alegría, nosotros como comunidad nos hemos reunido para ser vencidos, misioneros de aquellos que van a estar a cargo en cada uno de los sectores donde se arrasarán en la alegría. Y por eso quiero invitarlos a todos a que hagamos lo que sea. Amén. Dios Todopoderoso, que encapidad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo, grabado en la cristo, se entregó a su Madre, Santa María Virgen, como Madre nuestra, por su intercesión con ustedes lo que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se alegre con la santidad de sus hijos y atraerá su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios con los hijos de los hijos. Capilla Santa Cruz de Granadillo, Gracias. 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 Capilla en la señora del Rosario de Vallehermoso. Gracias. Capilla de la Santa Cruz de Quebrada del Pobre, Capilla del Buen Pastor de los Corrales, Capilla de la Señora de la Revolución de Illa Lore, Capilla de San Andrés Luchado, Capilla de la Santísima Trinidad, Capilla de la Santísima Trinidad, Comunidad de los grandes, Comunidad Víctor Misioneros Víctor Rodríguez Colegio Santa María Pastoral de Gáritas Pastoral de Vigenciaria Misión Territorial de Aligua Misión Territorial de Aligua Pasan Juan Pablo Segundo Sede para el viernes Vamos a will's ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias. 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 Gracias.